Llegó el momento. Tras haber estado incapacitado producto de la activación de su karma, Boruto salvó tanto a Himawari como a Sarada de ser devoradas por los Jinjus. Ahora frente a lo más cercano que le queda de su maestro, es decir, Hidari, Boruto está dispuesto a hacer lo imposible para recuperar a Sasuke y defender a sus seres queridos. Es momento de luchar para el rubio y demostrar de lo que realmente está hecho contra estos imposibles enemigos y vaya que lo demostrará. Tú lo verás ahora mismo, una vez más, el increíble poder del mejor ninja de todos, en el siguiente video de Naruto Boruto, dos vórtices azules. Boruto rescató a Sarada y Himawari, y ahora se encuentra cara a cara con Hidari. Tras pedirle a Konohamaru que por favor cuide de Hima, Hidari le lanza una estocada al rubio, estocada que bloquea con la katana de su maestro, para luego con una técnica conocida por nosotros, técnica con la que en el pasado mandó a volar al séptimo Hokage, Uzumaki Naruto, repele al Shinju, alejando el peligro. En el cielo vemos a Kawaki, quien vuelve a encontrarse con Hura. Este último se encuentra en la ubicación donde termino la pelea entre el y Himawari, antes de que Boruto la salve y salte con el Hiraishin. Hura parece no percatarse de la presencia de Kawaki y Delta, pero dudo que esto sea así, lo más probable es que no les esté dando mayor importancia. Volviendo al centro de la aldea, Konohamaru no se siente muy a gusto con el traidor Boruto, pero aún así le dice que tenga cuidado con esos arañazos, ya que puede manipularlos tal y como lo hace Kode. Boruto le habla a Nishi y le dice que esté atento al más mínimo movimiento de chakra, a lo que este dice que habla de forma muy engreída para ser solo un traidor. Sarada le dice a Boruto que lo entendió. Esa criatura que quiere devorarla por palabras de él mismo, además de la similitud de los Jutsus, está relacionado con su padre, quien está dentro de aquel árbol. Esto alerta a Konohamaru puesto que Moegi se encuentra en la misma situación. Boruto dice que este tipo que tienen delante suyo se creó en base a la información de Sasuke. Lo único que tienen que hacer es derrotarlo y que no se contengan, ya que solo de esa manera podrán salvar a su maestro. Hidari inicia su ataque, pero no es él quien lo hace, sino unos desechos que envía. Obviamente estas criaturas no pueden hacer nada contra Boruto, quien en unos cuantos movimientos se deshace de torvas. Al mismo tiempo que comanda todo el ataque, incluso dándole órdenes a Konohamaru, a quien le dice que se concentre en este momento, ya que de no hacerlo, morirá. Esto era una distracción para poder acercarse a Sarada, a quien nuevamente intenta devorar. Lanzando un shuriken que impacta en la nuca del desecho, Boruto nuevamente salta con el ego un potente Rasengan, el cual lo lastima y lo hace retroceder. Es aquí que vemos que Hidari, quien regresa a la guarida gracias a los arañazos, usa las raíces del árbol que rodea el lugar para curarse en cuestión de segundos, muy posiblemente succionando el chakra de Sasuke para hacer esto. Si va a depender del chakra de Sasuke para regenerarse tiene poca vida, porque en el anime casi nunca tenía. Tras curarse y volver a la pelea, Sarada le dice a Boruto que huele, puesto que ella llamará su atención y desde el cielo él podrá darle con otro Rasengan. Pero el rubio le dice que no puede, volar ahora no es una opción. Sin embargo, habiéndole dado tiempo suficiente, Boruto por segunda vez activa lo que posiblemente sea su técnica más poderosa, eficiente y letal. Rasengan Usujiko Boruto le dice a Sarada que usará Usujiko al máximo poder y le explica el funcionamiento de su técnica, al mismo tiempo que dice que el poder de este Rasengan es ilimitado. No obstante, no puede volar porque el chakra lo recolecta desde el suelo mediante sus pies. Si vuela, Usujiko no funcionará. Queriendo salir por detrás del rubio, es Konohamaru quien termina ayudando, utilizando una técnica de viento y rayo para evitar el ataque de Hirari. Sin embargo, moviéndose a gran velocidad, Hirari ahora si atrapa a Sarada. Con lo que este no contaba es que Sarada, cubriendo su cuerpo con Raiton, lo inmoviliza y usando la enorme fuerza heredada de su madre, lo lanza hacia Boruto para que este, con su técnica lista, impacte Rasengan Usujiko. Tras una explosión podemos ver que Hirari cae despedazado. Cuando cayó intentó meterse dentro de los arañazos para regenerar su cuerpo como antes, pero esta vez no lo logró, puesto que fue Kawaki quien desapareció a los arañazos con su dojutsu. Incluso Boruto se sorprende de ver a su hermano, quien dice que parece que este monstruo tiene dolor, así que lo arreglará. Liberando una enorme cantidad de energía, Kawaki literalmente desaparece a Hirari. Es aquí que tras la pelea observamos que desde dentro del Shinju sale un fruto. Boruto lo toma y es este fruto el cual, aparentemente, sería la clave para traer de nuevo a su maestro y liberarlo de aquel árbol que lo aprisiona. Sin embargo, cuando Boruto quiere guardar el fruto, Kawaki lo toma del brazo. Esta vez Boruto no será paciente, no con esto, y le dice a su hermano que será mejor que lo suelte, si no quiere que le rompa el brazo. Este tenso momento se disipa de un segundo a otro, ya que Boruto Otsuzuki es atravesado con un rayo de energía. Desde muy lejos, usando su Rinnegan, Hura fue quien lo hizo. Sin duda una hazaña increíble. Sarada se lanza a por el fruto, sabiendo que este le devolverá a su padre, pero ella también es atacada a distancia. Boruto Inmovil ve como la salvación de su maestro se aleja gracias a que Hura la tomó. El Shinju más poderoso menciona que no puede creer que sepa sobre el alma, por lo que tal vez él los subestimó y son más peligrosos de lo que pensaba. Así que está bien. Un Otsuzuki como Sebo es suficiente. Ese será Kawaki. Para Boruto, Otsuzuki decidió otra cosa. Será mejor que muera. Bueno, así se nos fue el capítulo 12 de Boruto 2 Blue Vortex. Siento que el capítulo se me fue en un segundo y que flojera tener que esperar un mes otra vez. Pero bueno, esto es un indicio de que el episodio cumplió. Estuvo realmente muy bueno. Siendo sincero, no esperaba que Hidari termine como terminó, es decir, derrotado y hecho pedazos. Pero al mismo tiempo estuvo genial ver por segunda vez el Rasengan Usuhiko y ahora encima su verdadera capacidad. Tal y como dijo Boruto, su poder es ilimitado y por más que Hidari lograra regresar a la guarida y sanarse, esto habría sido temporal, ya que con el pasar del tiempo Usuhiko hubiera continuado haciéndole daño tal y como pasó con Kode, al punto de que Hidari tendría que haber vivido conectado a las luces de aquel árbol para mantenerse vivo. Sin duda Usuhiko es una completa locura. Me gustó la participación de Sarada, más no la de Kawaki. Siento que con el fin de hacerlo figurar en ese golpe final a Hirari, se los terminó humillando en doble. Más aún con lo que pasó después, es decir, con Boruto diciéndole que si no lo soltaba, le iba a romper el brazo. Pero bueno, supongo esto que está viviendo Kawaki es parte de una construcción para que avance al siguiente nivel hasta convertirse en eso que vimos en el capitulo 1. Aunque bueno, la construcción será larga, puesto que las diferencias entre uno y otro son abismales. Antes dije que no esperaba ver que Hidari terminara hecho puré, pero esto nos da a entender que los Jinjus evolucionados que restan, como Moegi y Bug, pueden no ser tan terribles. A lo que voy es que es muy posible que estos tomen fuerza, como bien dijo Boruto, de una fuente de información del chakra que consumen de aquellas personas que tienen aprisionadas. Sin embargo, lo que pueden hacer, lo hacen naturalmente. Sin entender demasiado el funcionamiento, tal y como Hirari hacía con el Chidori. Chidori que no sabía manejar, pero sí crear. Si este fuera el caso, Moegi o Matsuri, como quieran decirle, no sería un enemigo tan terrible como pensábamos. Bug igual. El que sí es terrible y todavía no se explica bien por qué es Hura, quien tiene un poder realmente abrumador, siendo hasta ahora el único que incluso a distancia derrotó a Boruto. El caso de Hura es muy especial. No sabemos en quién se basa, o siquiera si sigue la regla de los demás Jinjus. En fin, por ahora, un completo misterio. La pelea en sí me gustó, sobre todo que los demás participen, ya que aunque Boruto se termina llevando las miradas, la inclusión del resto de personajes, incluso el ninja sensorial, se aprecia. De ahí a que la incorporación de Kawaki me pareció bastante chafa, puesto que no hizo nada, solo dar el golpe de gracia y decir una o dos palabras interesantes. Daré mi calificación sobre el capítulo del 1 al 10, dándole un puntaje de 8. La presencia de Boruto claramente enaltece el episodio sin duda alguna, pero bueno, esto es muy personal, así que espero que ustedes dejen su calificación del 1 al 10 en los comentarios. Antes de eso, les pido por favor que si les gustó ver el capítulo aquí conmigo, dejen su ricolino en el video, es solo un clic, les toma un segundo y a mi me ayudan mucho, así que cuento con su pulgar arriba. Luego de dejar su pulgar 7, ahí sí, leo no solo su calificación, sino lo que tengan para decir de este capítulo 12. ¿Qué les pareció la pelea contra Hidari, su derrota, el Rasengan Usujiko al 100% de Boruto, y qué creen que sea eso del alma que menciona Hura al final? Hay muchas preguntas y pocas respuestas, así que leo todas sus teorías, sensaciones y lo que les dejo en sí este capítulo abajo en los comentarios para que juntos podamos discutir sobre este tema. Si te gustó el video no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo, si lo compartes desde mi Instagram podrás aparecer en la sección de saludos al final del próximo video, si aún no estás suscrito al canal te invito a que te adentres en él, mires algunos videos y si te gusta suscríbete, activa la campana de notificaciones siempre luego de suscribirte para no perderte ningún video de tus series favoritas. Ahora sí, me voy, adiós. Gracias por ver el video.